Aquí estamos con los vídeos a pares, graba el padre y graba la hija, os podréis quejar, y luego está Judy por ahí. Allí, ahí, 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 por allá, para allá, mira la ven, lo grabé. Estamos de vacaciones ya, ¿eh? No sabéis qué gustico. Cuéntanos qué estás haciendo estas vacaciones. Bueno, las hemos empezado hace... Hoy. Dos horas y media. Bueno, de hecho, ahora, a estas horas, Omar está entrevistando a Katrina Matthews, su campeona del mundo de Ironman. Y yo aquí, con el kinder, tan tranquilamente, sin preocupaciones. De hecho, de esto es de lo que os voy a hablar. Ah, la pobre, la pobre Julia no puede sujetar el móvil. No nos liemos, hagamos una cosa. ¿Qué pasa, chavalada? Está la Julita descojonándose. Voy a hablar de una cosa que me preguntáis chorrón de gente a través de Instagram. Yo creo que, si os acordáis de la entrevista que me hizo Juan P. hace unos meses, cuando estuve en Sevilla, yo leo mogollón. Voy por el libro 42. Y me he traído 8 libros a las vacaciones, y pienso leérmelos los 8. Y vamos a estar 8 o 10. Y lo que me preguntáis es, oye, Diego, ¿cómo haces para leer tanto? Y es de lo que voy a reflexionar. Os voy a contar un poquito el por qué y cómo consigo leer casi 70 libros al año. Soy Diego Rodríguez, y esto es Planeta Trialón Cabecerá. Y empezamos. También os he de decir una cosa. Estamos grabando con el móvil. Hace años, grabando con cámaras, con estabilizadores, objetivos pijos... Y ahora resulta que como más cómodos vamos a estar, es grabando con un jodido móvil. ¡Ay! Me imagino que en el fondo hay 3 razones para que yo tenga la capacidad de leerme, pues eso, del orden de 70 libros al mes. Voy a intentar explicaros las 3 y al mismo tiempo voy a intentar extenderme en una de ellas que yo creo que es aplicable a cualquier aspecto de vuestra vida, que es el tema de gestión del tiempo. De hecho, estoy pensando que puedo haceros bastante vídeos en cuanto a productividad y gestión del tiempo. Lo vamos hablando a lo largo de este. Bueno, la primera de las razones es que me mola saber cosas. Os voy a contar una historieta que me pasó este fin de semana. Este fin de semana pasado, os acordáis, estuvimos en la Indurain. Que tenéis el vídeo, creo que por aquí, ¿no? Sí, sí, que como estoy con el espejo al revés, por aquí. Bueno, pues estaba en la Indurain. Y el viernes, si os acordáis, tuvimos la oportunidad de salir con Miguel a rodar. Y salimos, pues la gente de Nervit, la gente de After, la agencia de comunicación, y yo. Bueno, y dos amigos más. Éramos 8 o 9 personas. Y entonces, estábamos en el almuerzo y yo tenía al lado a Marc Ross. Marc Ross, no sé si lo sabéis, pero es el dueño de After, uno de los fundadores, junto a un tal Risto Mejide. Son dos socios, Marc y Risto. Y es uno de los mejores publicistas de España. Os recomiendo una entrevista que le hicieron en la Jotdown hace unos años. Os la pongo ahí abajo. En los comentarios os pongo un enlace súper larga, pero merece mucho la pena para que veáis el tipo de persona de quien estoy hablando. Es un tío que sabe latín sobre creatividad, publicidad y comunicación. Pues no sé en qué contexto estábamos hablando. Ah, sí, me bebí mi primera cerveza prácticamente de un trago. Y se me queda así todo el mundo de, pero, ¿te has bebido la primera cerveza? Pero, digamos, que no te ha durado nada. Ya sabéis que son cervezas sin alcohol, que no bebo alcohol. Bueno, pues dije, sí, esto hay un libro que se llama El primer trago de cerveza y otros placeres cotidianos. Y habla de esto, de que el primer trago de cerveza es el que realmente vale. El que dices, ¡guau, qué gozada esta cerveza! Y dice Marc, ¡guau, ese libro es buenísimo! Me lo leí yo hace años. Y nos pusimos a hablar de libros. Y entonces mi pensamiento fue de él. ¡Joder, qué mola! Es que estoy hablando con Mar Ross, que es un tío que tengo como referencia en cuanto a comunicación. De él, leemos los mismos libros. ¿Riconoc? Que tener esa capacidad para, en cualquier momento dado, hacer referencia a un libro, a recordar algo que has leído a lo largo del tiempo, valga la redundancia, me mola mucho. ¿Por qué? Pues porque los libros, a esto lo que voy a decir, es una perogrullada como la copa a un pino. Son cultura. También es cierto, y esto, fíjate, voy a mencionar un libro para ponerme a parir. Hay un ensayo que yo creo que es de Blackie Books, os pongo también en el enlace ahí abajo, que se llama Contra la lectura. O sea, puedo equivocarme, pero me suena que es algo así, Contra la lectura, de una chica norteamericana. Y lo que viene a decir es de, oye, tampoco perdamos el Oremos, que sí, que leer está muy bien, pero que fardar de leer es un acto de esnovismo, en el que a mí no me gustaría recaer, o caer, mejor dicho, pero que ver cuatro horas seguidas de Netflix, si las disfrutamos, está de puta madre. Oye, hace dos siglos la gente leía mucho porque no tenía otro entretenimiento, pero que ahora hay otros entretenimientos y son igual de válidos. Bueno, entiendo ese punto, pero es que el hecho que tiene leer a mí me parece impagable, porque te acuerdas de cosas que con otros hobbies o con otras maneras de recibir información, a lo mejor no son tan similares. Y me voy a cambiar de plano, que aquí ya me está dando el sol, y lleváis cuatro minutos viendo este mismo plano, en el que espero que Omar os haya puesto por encima imágenes de dron, porque me he traído el dron. Oh, oh. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué buen sitio para que te deje tirar el coche! ¡Mercadona! ¡Mercadona! ¡Qué suerte que yo he decidido que estas vacaciones iba a ir con todos los trastos para poder grabar en cualquier momento! Y todos los trastos incluye esto. Me esperan 40 minutos aquí esperando. Hemos parado de, según bajábamos de mijas, a comprar unos helados para por la tarde y esperad que me está llamando señora esposa. Pues voy a aprovechar y digo, pues vamos a terminar aquí el video, ¿no? Vamos a continuarlo. Mejor dicho que este video es largo. Lo que se me notan las canas con este móvil, ¿eh? Fijaos. ¿Se os acordáis de los primeros videos hace cuatro años? Yo era un señor con la barba negra, tupida. ¡Ay! Uno que se hace mayor. Segunda razón de por qué leo tanto. Que no me gusta tener la sensación de que pierdo el tiempo. Y esto aquí puede que me extienda largo y tendido. Y de hecho, si en alguno de los puntos que voy a comentar queréis que haga vídeo específico, lo decís en comentarios. Porque creo que he recorrido. No me gusta nada tener la sensación de que pierdo el tiempo. Yo, por ejemplo, un domingo tirado en el sofá sin hacer absolutamente nada, no me entra en la cabeza. Yo tengo que estar haciendo muchas cosas. Judith se cachondea diciendo de mí que soy un renacentista. Porque sirvo para un roto y un descosido. Y sí que es cierto es de él. Tengo conocimientos de muchas cosas a nivel estándar. No soy experto en prácticamente nada, exceptuas el tema de mi trabajo de marketing. Y yo creo que el resto de las cosas es de él. Bueno, sabe editar. Bueno, sabe hacer esto. Sabe lo más allá. En ese contexto, yo he de deciros, os iba a enseñar el móvil, pero no. El móvil lo tengo de la mano. Como no sé perder el tiempo, yo, por ejemplo, prácticamente no uso redes sociales. ¡Buey! Estás abriendo aquí un melón cojonudo, ¿no? Es tú que te ganas la vida con las redes sociales. Tú que nos estás haciendo este vídeo a través de YouTube. ¿Nos estás diciendo que no tienes redes sociales? No. A ver, aquí como veo un espacio, ahora os va a ir un pantallazo de mi señor móvil. Sí, efectivamente, vais a ver, no tengo instalada ninguna red social. Soy de la opinión de que las redes sociales está bien utilizarlas en momentos puntuales. Puntuales. Y que tengamos muy claros cuáles son. Yo reconozco que Instagram lo utilizo a través del ordenador y en horario de trabajo y en unas horas concretas. Aquí, por ejemplo, si queréis que haga un vídeo de cómo estructuro yo mi trabajo para ser lo más eficiente posible, lo decís y lo preparo. Pero yo Instagram no cojo el móvil cuando estoy aburrido y me pongo ahí a hacer scrolling como si no costase. No, en absoluto. ¿Utilizo Instagram? Sí, insisto. O en el escritorio o si quiero publicar alguna foto en mi cuenta personal o alguna story, instalo la aplicación, publico y desinstalo la aplicación. Y eso ocurre con Twitter, con LinkedIn, iba a decir con Facebook, pero Facebook puede hacer dos o tres años que no entre a título personal. De hecho, la cuenta que utilizo es la de Judith, porque la mía perdí las claves, las tenía con las de la revista de música en la que escribía, de Bandarina Magazine, y no las tengo. Total, que un punto importante es el de no perder tiempo. Entonces, en la medida en que no destino tiempo a las redes sociales, tengo mucho tiempo para ir con esto todo el rato. De hecho, pensad en todas las veces que utilizáis las redes sociales simplemente por el hecho de usarlas. Es de él, estáis aburridos en una cola, sacáis el móvil, o sacamos, y te pones a mirar. Y navegas a lo tonto y a lo bobo. Bueno, pues en todos esos tiempos muertos, yo utilizo esto. Llevo el Kindle encima y es de él. ¿Que tengo que esperar 40 minutos como voy a tener que esperar a que llegue el señor de la grúa? La verdad es que me ha venido perfecto para poner el ejemplo. Me saco el Kindle, puerta del coche abierto para no deshidratarme, y me pongo a leer. Pim, pam. ¿Que tengo que ir a hacer alguna gestión que suponga colas? Ningún problema, cuando estoy en la cola, saco esto. Esto es extrapolable a cualquier otro aspecto de la vida que sea. Desde hoy digo, que es que a mí no me gusta leer y no tengo interés ninguno como tú en leerme 70 libros al año. Pero, ¿qué puedo hacer? Si conseguís evitar todos esos tiempos muertos con los que nos encontramos y mal utilizamos, podéis hacer un mogollón de cosas. Esto, voy a meterme en un jardín, pero la gente que dice que no entrena triatlón porque no tiene tiempo. No, es que mi mujer no me deja. Estoy pensando en comentarios que se ven aquí habitualmente. No, es que con dos hijos es muy complicado. No, es que con mi mujer tal. Os voy a hacer un cálculo fácil. Entre ocho y diez horas de trabajo. Entre seis y ocho horas de sueño. Es que nos siguen quedando otras seis, ocho, nueve horas para hacer vida. Y en ocho, nueve horas se pueden hacer muchas cosas si nos estructuramos bien. Y asumo que me meto en un jardín. Dentro de todos esos libros que leo, por ejemplo, el que me he terminado, ahora estoy leyendo el nuevo, el primer libro que ha escrito Pocholadas, que creo es Paula Santolalla. A ver, a ver. Bomba de humo. Reconozco que uno de los problemas del Kindle es que no sabes lo que te lees porque como no abres la portada constantemente. Bomba de humo. De Paula Santolalla. Pocholadas en Instagram. La seguís. Os ponemos por aquí el enlace. Una humorista gráfica. Pero la anterior es Céntrate de Calnitwork. Que es que era del... Lo iba leyendo y es del... Este señor... Ha puesto en papel lo que hago yo en mi vida. Que es reducir los tiempos muertos. Y cuando te pones a trabajar, ponerte, estipularte bloques en los que vayas a full. Que es eso de estar trabajando y coger el móvil y mirarte el WhatsApp y entrar en Instagram. No, es que soy multitasking. Puf. Yo. Eso del multitasking, ni de coña. Por cierto, ahora que he hablado de Calnitwork, puede que un ejemplo muy interesante dentro de mi vida sea el de Hábitos Atómicos, que es un libro súper interesante. Creo que ya os he hablado de él en algún vídeo. Y he dicho esto, si queréis que en algún momento dado haga un vídeo de los 5 o 7 libros así sobre conceptos de efectividad, productividad, ahorro de tiempo, que a ti, Diego, te hayan gustado, pues me lo decís allá abajo en los comentarios. Diego, cuéntalo, haz ese vídeo y os lo preparo sin ningún tipo de problema. Pero básicamente, en la medida en que perdéis tiempo o evitáis, mejor dicho, perder tiempo, hay mucho tiempo de sobra para leer. Yo prácticamente al día pueden salir unas hora y media, dos horas que leo al día. A lo mejor no tanto. Perfecto. Una, una hora. Una hora al día mínimo, leo. Contaos con que yo creo que ya os lo he contado, que yo me meto a las 10 de la noche en la cama. Yo dejo de interactuar con la gente a través del móvil a las 9 de la noche. O sea, a las 9 de la noche a mí no me mandéis un WhatsApp porque no os lo respondo hasta el día siguiente. De hecho, ha hecho una cosa hace, ahora cuando nos veníamos de vacaciones, que me he cambiado la cuenta de WhatsApp a cuenta de Business WhatsApp para que salte un auto de office. Cualquiera que me escribáis un WhatsApp a lo largo de estas vacaciones os dirá, no te preocupes, que hasta el 3 de agosto no vuelvo, pero que yo te respondo el 3 de agosto. Pues a las 9 de la noche dejo de interactuar y entonces es cuando me pongo a leer. Duermo en torno a las 10 y media o cosa así, tal. Y a eso le sumáis los tiempos muertos en los que me encuentro a lo largo de la vida, que me llevo el Kindle, pues eso es lo que hay. Esa era la segunda de las razones. Y ahora me voy a entrar al Mercadona, me voy a comprar un helado porque me acaba de saltar mientras escribía. Hay un mensajito de que todavía falta media hora para que venga la grúa. Hostia, me he tirado 8 minutos aquí hablando, ¿eh? ¡Tela! ¡Anda, anda! Esto sí, pero el agua fría no. Que quiero agua fría, o Coca-Cola, o Red Bull, o lo que sea, algo frío. Ahí sigue el coche, no se lo ha llevado nadie. Antes de que continúe, os voy a explicar una aplicación que lo mismo os es de utilidad para todo esto de el cuánto tiempo le dedico al móvil. Se llama Rescue Time, que alguien me la ponga por aquí. ¿Para qué sirve Rescue Time? Pues para saber exactamente en qué aplicaciones empleas tu tiempo cuando estás utilizando el móvil y que en algunas ocasiones se te caiga la cara de vergüenza de decir madre de Dios, si es que me he tirado dos horas y media en el WhatsApp. Este es el mío de ayer, para que os hagáis a la idea. Y no utilice el móvil, ¿eh? Que dije que en vacaciones yo no utilizo el móvil. Pues os la instaláis y con esto podréis decir Mmm, pues sí que tenía yo tiempo para leer. Y cuando digo leer, insisto, es leer, entrenar, descansar, lo que haga falta, menos perder el tiempo pegados al móvil. Quería haber grabado con el estabilizador, pero ha decidido que no le apetece trabajar. Así que aquí, tumbadico en la tumbona, tumbadico, tumbona. Vamos a continuar el vídeo, que si no se va a hacer bola esto. Tercera razón de por qué leo 70 libros al año. Pues porque es divertidísimo. Es que hay auténticos libros por ahí que son una maravilla. Ayer me cisqué entero el último de Joel Dicker, el caso de Alas Cassanders, que no tiene nada que ver con Lionel. O sea, digo, a ver si hablan de triatlón. No, nada, no tiene nada que ver. Y que son 600 y pico páginas, ayer entero. Que es que no podía parar de leer. Y eso me pasa con muchísimos libros. Yo he de decir que tengo una norma súper básica con todo esto. Si al 10% del libro, el libro no me gusta, lo dejo. Yo creo que la vida es demasiado corta como para leer libros de mierda. Eso es como lo de las bicicletas, ¿no? Pues yo solo leo libros que me molan huevo y medio. Que hay algunos que luego en Goodreads, me podéis seguir si queréis en Goodreads. Y veis lo que voy leyendo, aunque lo pongo en las stories de Instagram. Que también por aquí, que salga la bolica que pongo de mis libros. Para que vayáis viendo cuáles son todos y cada uno de los que me paso por la piedra. Bueno, pues que, aunque algunos los valoro con nota baja, todo lo que veleo me gusta. Y si no, lo termino para ponerlo a parir. Que eso, que es que, como decía, en la primera de las razones aprendes. Pero es que te lo pasas como un enano. Así que esa sería la tercera y última de las razones. He de deciros que yo creo que lo importante de este vídeo es el tema de la gestión del tiempo. Que cuando decimos que no tenemos tiempo para algo, nos estamos autoengañando. Que si echáis la vista atrás, que si utilizáis la aplicación que os he dicho de Rescue Time. Que, por ejemplo, os podéis utilizar también la de Freedom. Freedom es una aplicación, yo no la tengo todavía instalada, pero creo que en algún momento dado. De las próximas semanas la voy a instalar. Que te prohíbe la entrada a determinada de las aplicaciones que tengáis en el móvil. Tú le dices, oye, no me dejes entrar en Whatsapp, no me dejes entrar en Instagram, de tal hora a tal hora. Eh, que ya tienes argumento perfecto para decir, pues ahora me voy a poner a leer. O me voy a poner a hacer puzzles. O me voy a poner a aprender a pintar o a tocar la guitarra. O a salir a entrenar. Todos aquellos que decís, uff, yo es que prepararía un larga distancia. Pero no tengo tiempo, mmm, mmm, utilizar Rescue Time. Mirad a ver cuánto tiempo le dedicáis a Whatsapp y después le pegáis un baile ahí, a la decisión. Y ya está, que espero que este vídeo os haya gustado. Insisto, si queréis que haga vídeos, por ejemplo, de los libros de productividad que me he leído en los últimos meses. Entonces, del cómo gestiono mi tiempo, del cómo es una jornada de trabajo de Diego y cómo consigo sacar el tiempo, pues también lo hago. Ponéis ahí, yo qué sé, un plátano, una fruta, el icono que queráis. O el monito de marras que utiliza Juan P. Y ya está, botoncito de me gusta si os ha sido de utilidad. Suscribíos si no estáis suscritos. Campanita de marras para que os lleguen las notificaciones. Y compartid este vídeo con quien queráis y os dé la gana. Entrad en nuestra tienda de Birklon para ver la ropa nuestra. Mira, esto hace mucho que no lo decía. Pues ahí están nuestros trimonos y nuestras sudaderas y nuestros bañadores y la Biblia en verso. Hay de todo. Ahí abajo los enlaces, todo. Y que voy a seguir de vacaciones. A ver si la moxicilina, el enantium, el nolotil, el omeprazol. Y qué es lo otro que estoy tomando. Ah, diazepam, por el dolor de muelas, me dejan. ¿No os he enseñado mis muelas? Aquí, foto de mis muelas, por favor. Me las quitan el jueves. Menos mal. Seduenos, entrenad. Y gestión del tiempo, libros y todo eso. Tenemos tiempo más que de sobra. Bye.